Y estamos de nuevo aquí en Bien Por Casa y justo estaba leyendo una notita que decía que cancelan las clases en una escuela Ah si me estabas comentando Porque el día estaba bonito para estar encerrados en un salón Maravilloso Y se fueron a volar cometa Me encanta ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Es que para muchas personas puede sonar descabellado, puede sonar a que oye que ociosos Pero es parte del desarrollo de un niño, el juego es parte del desarrollo de un niño Ojalá que se entienda en algún momento Es que de verdad, y si esas clases se pueden trasladar a otro escenario que no solamente tenga que ser digamos en cuatro paredes encerrados ¿Por qué no? Claro, las mejores y las mayores experiencias de nuestra vida o las que tenemos con mayor registro y con más cariño probablemente sean las que aprendamos en la vida En la calle, en el parque, con nuestros amigos Entonces creo que es bonita esta iniciativa de... Claro, no te vas a pasar toda la semana fuera Pero me parece bonito que... Un día Eventualmente, de pronto, una vez al mes supongamos, ¿no? Que las clases se programen como... Si la cosa se pone bonita, entonces hacemos algo fuera Igual aquí en Bien por Casa también, algún día soleadito, iremos a la playa Haremos el programa... Y hacemos el programa... Desde la playa Nos resuelve muchísimas dudas como en este caso que vamos a conversar acerca del cáncer de boca Que además se sabe tan poquito, se dice tan poco y hay que estar alertas y prevenidos ¿Verdad? Gracias Pero en todo hay que ayudarlos a informar de cómo podemos identificar una lesión en la cavidad local Que nos esté dando algún tipo de problema Entonces, de lo que se trata es ayudar a nuestros amigos talientes a identificar algunas lesiones ¿Dónde podría presentarse el cáncer en la boca? Primero, entender que el cáncer en la boca sí existe O sea, es probable, es posible La tendencia entre hombres y mujeres no es importante Hombres y mujeres podemos ser sujetos Lamentablemente, el cáncer en la boca está así, pacientes adultos O sea, no hay mucha evidencia en chicos todavía En niños, la estadística no es importante Pero en nosotros los adultos sí es importante Así que creo que vamos a mostrar algunas imágenes para entender un poco Dónde se podría presentar Y cuáles son los síntomas por los cuales nosotros podríamos sospechar De una posible lesión cancerígena, ¿no? Perfecto, claro que sí Bueno, y además hace poco este tema estuvo, digamos, en boca de muchas personas Se generó una suerte de controversia incluso por el caso de Michael Douglas, ¿no? Este actor americano que también dijo que había padecido de cáncer de boca Luego se descubrió que era cáncer de lengua en realidad Al igual que Sigmund Freud Igual también le pasa al presidente Fujimori Y mira, hasta ahora su lesión no ha podido ser desdoblada Aún se mantiene con el diagnóstico vigente Son lesiones que en su momento, Ceci, se pueden evaluar O sea, se pueden identificar Y ahora les vamos a dar un consejo de ¿Cómo podemos identificar si esta lesión nos empieza a dar problemas? Hay un síntoma en cavidad bucal muy importante que todos los padecemos Oscar, Ceci, Javier ¿Cuál es? La gingivitis es la lesión más común en la cavidad bucal ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos dar cuenta? ¿Y en qué consiste la gingivitis? La gingivitis quiere decir, es sinónimo de encía Gingive es sinónimo de encía Entonces, cualquier inflamación o sangrado en la encía Nos tiene que preocupar Eso puede ser una gingivitis Pero es normal hacer una gingivitis Oscar puede tener gingivitis el día de hoy Pero como se va a cepillar, va a tener un sistema de aseo Se va a pasar el elemental Esa gingivitis pasa Se elimina ¿En cuántos días? 3, 4, 5 días Bueno, Cecilia también hizo una gingivitis Javier hizo una gingivitis Pero producto del cepillado lo eliminamos en máximo 7 días ¿Qué pasa? Si tenemos una pequeña heridita en cualquier parte de la boca Y esta heridita no desaparece Ni con el cepillado Ya le han puesto una gasita para limpiar Le han puesto algún producto Y no desaparece ¿Cuántos días nos tiene que preocupar? Si en dos semanas una lesión en la cavidad bucal no desaparece Mucho ojo y mucho cuidado Hay que acudir al dentista 15 días, más o menos Sí, dos semanas Ninguna lesión en cavidad bucal En tejidos blandos Que no sea diente obviamente Que no sea diente cualquier parte Mucosa, labio, lengua, carrillo Ahí tenemos una imagen precisamente Bueno, a ver si me permiten Voy a ir al monitor Para un poco explicarle El cáncer más común en la cavidad bucal Está en la lengua ¿En qué parte de la lengua? En la parte dorsal Aquí, lado izquierdo O en el otro lado En el lado derecho Entonces, ¿Cómo podemos identificar una lesión? Vamos al espejo Sacamos la lengua La movemos para la derecha Y evaluamos toda esta parte Si vemos una lesión blanquecina Ojo blanquecina Nos tiene que interesar Nos tiene que preocupar No corramos inmediatamente al dentista Si vemos una lesión hoy Y mañana tenemos que ir al dentista Debemos evaluarla Hay que dejar que pase por lo menos unos 15 días Si esta lesión no desaparece Lo mismo hacia el otro lado de la boca La lengua hacia el otro lado Y evaluamos la otra parte dorsal Si no tenemos ninguna lesión Es el primer órgano a evaluar El segundo órgano importante a evaluar Es todo el labio Generalmente el labio inferior Todo el labio La parte superior También es importante Hay estadística importante Pero no tanto como estas dos partes Lengua, labio La otra parte importante Es la base Debajo de la lengua Cuando ustedes muevan la lengua hacia un costado Se pueden mirar al espejo No necesitan mucha luz Cualquier lesión Roja o blanca Nos tiene que preocupar Vamos con la siguiente imagen por favor Para identificar un poco Las zonas que podemos evaluar Que deberíamos de tener en consideración Lo que me mostraba Oscar Que no significa nada Oscar Por si acaso Esta zona que es el carrillo La zona gingival que te comentaba Son las zonas de lesiones muy comunes Labio Pueden haber iriditas Que tengan más de dos semanas Tres semanas Ya es una exageración Aquí está lo de la lengua Movemos hacia un lado Y evaluamos zonas blanquecinas y rojas El piso O sea el piso es debajo de la lengua Piso de la lengua También es otra zona importante Zona mucosa Gingival y mucosa También es otra zona importante Y esta es la parte de la lengua Perdón La parte labial Labial inferior También es importante Nuevamente Cuando Sospechemos Este es un truquito Sospechemos que tenemos una lesión Y nos preocupa mucho Lo mínimo que podemos hacer es Cogemos una gasita Y con la gasita Forramos nuestro dedito Y hacemos esto Uno Dos Tres Si no desaparece Es una lesión Esa lesión Deberíamos de tenerla en consideración Evaluarla Porque nosotros vemos una herida En la cabida vocal Y nos da mucho miedo Otras zonas que no hemos comentado Nuevamente es Debajo de la lengua También Hay zonas donde podrían formarse Lesiones importantes Esta es una muy conocida La parte posterior Todas tienen que tener esa característica Blanquecina Tienen que tener una lesión O sea No es posible que sea una lesión No identifical No cuantifical Es una lesión importante Es una lesión que tiene características Tiene coloración Tiene Es blanquecina Es roja Tiene tumefacción Es una herida no pequeñita Es una herida importante Más o menos 3 a 5 milímetros Aproximadamente Con muy poca frecuencia También las hay en el paladar Que es la parte alta De pronto con que ustedes averigüen O evalúen Lengua Labio Será más que importante La siguiente imagen por favor Estos obviamente Son los consejos finales Si una persona Tiene lesión En la cavidad bucal O tiene antecedentes De tener cáncer en familia Estos dos factores Podrían ser Los desencadenantes Para una lesión En cavidad bucal Fumar Y consumir bebidas alcohólicas Y exponerse mucho tiempo Al sol Sobre zonas que tienen lesiones Podrían provocar O desencadenar En el famoso cáncer Se ha hablado un poco De los pacientes Que viven mucho tiempo Bajo el sol Y hacen muchas heridas Hacen muchas heridas en el labio Pero en la parte externa En la parte externa Y exponerse mucho tiempo al sol Podría desencadenar también Una lesión cáncer El día de hoy El día de hoy Tenemos que tener mucho cuidado Porque esto sí podría desencadenar En una lesión Y es peligroso Dile Javier Y los alimentos Que son un poco intensos Por ejemplo Los picantes Por ejemplo Los ácidos La cebolla Este tipo de alimentación También podría ¿Podría contribuir? Contribuir a estas heridas A estas inflamaciones Oscar Si nosotros Recuerda una cosa Nosotros tenemos En la boca Tenemos mucosa La mucosa es un órgano De protección bucal Está protegida Toda la cavidad bucal Si nosotros Tenemos una herida Oscar Por cualquier naturaleza Te voy a poner un ejemplo Si comemos un sándwich Con pan crocante Ese pan crocante Nos va a provocar Un corte en el paladar En la mucosa Eso es natural y normal ¿En cuántos días Desaparece esa herida? En horas Juan Oscar En horas Pero si más luego Comemos rocoto O algo picante Esa herida Se mantiene abierta Pero nuevamente La naturaleza Es recontra sabia En menos de 5 días Esa herida Tiene que desaparecer No hay forma Que tu alimentación Esté basada Solamente en picantes Y picantes Y picantes O cítricos De tal forma Que esa herida No desaparezca Vamos a decir Javier Se habló mucho Acerca del virus Del papiloma humano Que también podría Digamos Por contagio Afectar a la zona A la mucosa Bucal 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 Y este Y contraer el cáncer También Sí ¿Qué es cierto en esto? Mujer El virus Papiloma Tiene características Muy parecidas Parecidas Las famosas Aftas Recordemos Que cuando nosotros Bueno Hoy todo el mundo Anda estresado Y las defensas Todo el tiempo Están así Bajan Y lo bajan Papiloma Papiloma humano Muy parecidas Pero cuál es la característica Mujer Bien simple La herida De la que yo hablaba Va a desaparecer En 5 días El ATA Va a desaparecer De 7 a 10 días Tiene un ciclo Las lesiones Por el virus No van a desaparecer No van a desaparecer Exacto En 3, 4 semanas Y obligado Tenemos que ir O al dentista Al dermatólogo Al oncólogo Al médico Al médico internista Hay condiciones Perdóname Hay condiciones Que podrían Digamos Propiciar O alentar La entrada De este virus Vale decir Por ejemplo Malas condiciones De higiene Bucal Mira No hay mucho referente Al respecto Pero sabemos Que la boca Tiene que tener Un equilibrio O sea Si tú no tienes Una buena limpieza ¿Te acuerdas Que te comentaba Si tú tienes Una lesión Tienes un ATA Que es dolorosísimo Tienes una lesión Por virus Tienes una lesión Cancerígena Súmale a esto La mala higiene Esa herida Va a terminar Aparte de tener Una característica La lesión Alrededor Va a estar Infectado Va a estar Supurendo O sea Va a haber Supuración En la zona O sea Va a ser un caos Y la sintomatología Va a ser desastrosa Obviamente Sí, sí No lo dudes No lo dudes Pregunta Dale mi querido amigo Esto me lleva A preguntar Lo siguiente Si el tema No va por género Va por edad Es decir A un niño Le puede afectar esto Si no tiene La limpieza adecuada Si no le observas Porque creo que Este tema Por ejemplo Comer pan crocante Nos hiere a veces El paladar Sí, sí Eso es común Pero los caramelos También producen lo mismo En los niños O las galletas O ese tipo de cosas Pero son lesiones naturales Como vienen Se van Y no nos preocupan Nos queda un mal momento Oye Me lastimé el paladar Y no puedo comer más Claro No vas a querer comer Ese día o mañana Vas a tener un poco de cuidado Dos o tres días Pero después La otra semana Si la lesión sigue Yo sí me preocuparía Y si queremos Descubrir algo más simpático Tenemos una lesión En la cavidad ucal Nuevamente Cogemos una gasita Envolvemos el dedo Lo humectas En agua oxigenada Oscar Lo humectas En agua oxigenada Coges la lesión En la encilla En la mucosa En la lengua Donde sea Y lo friccionas Y de vuelta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres veces al día Por dos o tres días No desaparece Hay que buscar asesoría Entonces no importa la edad Ni el género Hay que tener todas las precauciones Hay que ayudar A esas lesiones Para que mejoren Esta Podría ser Una de las prótesis Más ambicionadas Por los que no tienen dientes Porque resuelve La ausencia De las piezas dentarias Pero ¿Qué pasa? Les voy a poner este ejemplito Bien simple Esto Para que lo entiendan Son fierritos Que van conectados A una muela Ok Ahí se cogen Y ahí tienen estabilidad La prótesis Tiene estabilidad Ahí